Bienvenidos, bienvenidos a todos, Shalom, Selamta, estamos aquí, como siempre con ustedes habla Raza Nuzotseferri, reportando para la Sociedad León de la Tríodio de Juda, de Su Majestad Imperial Jalicelazio I, Jesucristo Jesús, Hamashiach Yeshua, damos gracias a todos por acompañarnos y esperemos continúen haciéndolo, siempre y cuando sea para el avance de nuestras vidas y nuestro progreso, si es de beneficio lo que nosotros podemos traer al frente, pues por qué no continuar en algo que es bueno. Ahora esta presentación va a ser en relación a ese video, presentación, la cual el autor del libro Jesús en Etiopía da presentación en vivo en relación al tema, su libro. Entonces repasaremos algunas de las referencias que trae al frente y quizás un repaso de lo que es contenido en esa presentación. Así es que la fecha para hoy es martes, mayo 23, 2017, son las 12.11 minutos PM y continuaremos de tal manera como hemos dicho. El libro Jesús en Etiopía está escrito por Jim Rankin, el nombre Jim es J-I-M, Rankin es R-A-N-K-I-N, publicado noviembre 2011. Ahora el tipo abre la presentación mencionando que cuando uno va a Etiopía y vuela por los aires, lo primero que uno ve es espesas nubes. Entonces al aclararse las nubes, al aterrizar, lo que él describe como su primera experiencia es antes de desbordar el avión. Nos cuenta que hubo, no recuerdo exactamente cómo estuvo la situación, pero que hubo un aterrizaje un poco no común. O sea, que hubo un tipo de, no voy a decir nada porque en este momento ni me acuerdo, pero que no fue muy confortable el aterrizaje, pero pues tampoco da indicación de que hubo algún peligro. Mas si se llevaron un susto, siendo como haya sido, menciona que lo primero que ve es por la ventana ve a un tipo saludándolo arriba de un camello. Entonces hace referencia al hecho que Etiopía es un lugar en donde pues permanece la vida cotidiana en una manera que uno podría esperar ver. O fueran las cosas en una época antigua. Y entonces hace mención del mercado y que todavía las cosas se intercambian basados, el valor basado a la necesidad del tipo. Uno tiene grano, otro tiene telas y el intercambio se hace. Ahora tenemos aquí pues unas referencias que trae al frente el individuo y la primera que tenemos anotada aquí es Segundo Reyes capítulo 19 versículo 15. Y realmente no nos acordamos exactamente que contiene la escritura de estas y es que igual igual nosotros hacemos repaso. Dice, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel que habitas entre los querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina oye Jehová tu oído y oye, abre o Jehová tus ojos y mira y oye las palabras de Cenacarib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ahora la razón que trae al frente este versículo si no estoy equivocado es porque hace referencia que Jehová habita entre medio de los querubines. Ahora algo que sí hace mención y realmente no podría confirmar porque no recuerdo de entre tanto estudio pues unas cosas se nos pasan más a lo mejor de mi memoria que no sirve. Creo que sí es correcto cuando este tipo dice que el arca del pacto es una cosa, es una caja hecha de madera y cubierta con oro, más hace referencia que la cobertura, no la cobertura pero la tapadera en donde están los ángeles, los querubines, que esta parte es completamente hecha de oro puro y que esto es el trono, es el asiento de la misericordia, el trono de Jehová nuestro Dios. Ahora sí es importante que hagamos referencia a eso porque la escritura que acabamos de leer dice que Ezequías hablaba a él quien habita entre medio de los querubines. Ahora el tipo este de la presentación no dice, no da clarificación acerca de pues Ezequías realmente habla con él en ese instante o se refiere a quien habita entre los querubines. Quizás, ahorita estoy recibiendo que quizás sea una forma de hablar, oye tú Dios quien habita entre los querubines. En otras palabras, ¿dónde estás Dios que habita entre los querubines? Esto es mi pensamiento, hasta este momento no entendía exactamente esa escritura, pero estoy más cómodo aceptándolo de tal manera, contrario a quizás decir que tú que habitas entre los querubines y suponiendo que habla con quien habita entre los querubines. En lo personal, sabiendo que la potencia había sido transferida, es más lógico creer que este versículo es más en forma de una pregunta, porque no está presente entre los querubines. Algo está mal. Ahora, que eres Dios de todos los reinos, es otra referencia que me hace preguntar y me hace dudar que está presente a Israel en ese instante frente a Ezequías. ¿Por qué habría de decir, como dice la escritura, por qué habría de decir Dios de todos los reinos? ¿Acaso no es Dios de Israel solamente? Entonces algo está sucediendo aquí, algo cambia. La oración de Ezequías obviamente es una de desesperación y una en la cual quizás hay, no que haga duda, pero se empieza a expander las fronteras de Jehová, nuestro Dios. Tú que habitas en los querubines, que eres Dios de todos los reinos, no precisamente de Israel. Así es que la manera que yo lo puedo entender, por razón que sabemos la manifestación, la revelación manifestada, es que pues Jehová, nuestro Dios, no estaba presente delante de, o Ezequías no estaba delante de Jehová, nuestro Dios. Más bien él decía, eres Dios de todos los reinos, en donde te encuentres, entre los querubines. Ahora quizás estaba Ezequías delante de una réplica del arca del pacto, pero pues es Jehová, nuestro Dios, quien le da la potencia al arca del pacto, por cuál razón, siendo réplica o no, es Dios quien empodera y le da fuerza a la cosa creada, no la cosa creada da potencia o fuerza al Creador. Otra cosa que considerar para aquellos quienes piensan que no, pues no es la original. Prefiero yo tener una que no sea original, una falsa en la cual Dios está presente para hacer la sabiduría de los sabios de este mundo como tontería y hacer al ignorante y de bajo estado como uno mismo, gran cosa, frente a aquellos quienes pretenden su inteligencia, ser suprema a la inteligencia divina. Entonces algo interesante, damos gracias porque no habíamos entendido con comodidad esto que habríamos de traer al frente, pero ahorita empezamos a desarrollar un mejor entendimiento. De hecho hay algo extraño porque Ezequías es el rey de Israel creo que en este tiempo, por cuál razón me hace pensar que si acaso hay un problema con el hecho que esté quizás Ezequías delante del arca del pacto. O bueno, no dice aquí que está delante del arca del pacto, pero sí habla a él quien se encuentra dentro de los querubines. Entonces no sé si está en el templo y no sé qué hacer de la posibilidad que esté adentro o que no, o que esté dando oración en algún otro lugar. Pero continuemos. Otra evidencia de desesperación es Inclina Jehová tu oído y oye, abre Jehová tus ojos y mira. Entonces dice y oye las palabras de Senacarib. Para empezar Dios sabe todo, escucha todo, no hay necesidad, más oración se permite, uno que piensa muy limitadamente, más es interesante que inclínate, oye, abre tu oído y oye, abre tus ojos y mira. Quizás no estaba respondiendo Jehová nuestro Dios a Ezequías y al pueblo. Y esto es en realidad lo que estaba sucediendo porque Jehová nuestro Dios habitaba con unos ciertos elegidos y no con el pueblo de Israel o de Juda. Y esto es algo que debemos de entender. Ahora, habiendo dicho eso, quizás sea necesario buscar aquí en el libro del Éxodo, en donde nos da la instrucción para construir la tapadera, podríamos decir, del arca del pacto. Vemos aquí, lo bueno es que nuestras escrituras en inglés tienen subtítulos, lo cual se nos hace un poco más fácil encontrar ciertas cosas. A ver, el sacerdocio, las ofrendas del sacerdocio, la corona, el urrimi, el tumín, los materiales. Entonces, ¿cómo olvidarlo? Empieza con el arca del pacto. Así es de que tenemos que retrasar un poco el arca. Veamos aquí, el capítulo 25, el libro del Éxodo. Quizás aquí hay instrucción para el arca. Sí, el versículo 17. Dice que ya harás un asiento de misericordia, de propitiación. No sé ni siquiera si sería la traducción, pero pues debe ser el ridículo, como algunos creamos que tal vez sea nuestro intento de decir cosas que no sabemos respecto a la traducción. Mejor nos dirijamos al libro del Éxodo, capítulo 17. No, capítulo 25, versículo 17. Y harás una cubierta. Bueno, sé que al principio dije cubierta y dije que no, tapadera más bien. Pues digo eso porque después en las escrituras se nos dice que vamos a tener una tela o como una cubierta, ya sea una cobija, una sabana, algo de ese tipo, para cubrir el arca del pacto cuando esté afuera, que nadie la pueda ver. Entonces, ¿por cuál razón nosotros creíamos que cubierta sería, pues, la palabra incorrecta? Pero, al parecer, estábamos en el camino correcto. Sin embargo, y harás una cubierta de oro fino, cuya longitud será de dos codos y medio, y su anchura de codo y medio, harás también dos querubines de oro labrados a martillo, los harás en los dos cabos de la cubierta. Bueno, con eso pausemos. Esto, pues, solamente confirma que la referencia, la información referida es correcta. Ahora, continuando. Aquí tenemos apuntada otra referencia que utiliza el tipo y se encuentra en el segundo libro de las crónicas, capítulo 35. Al parecer va a ser el capítulo completo. Esperemos no sea tan largo. Y, pues, a nuestra sorpresa, está bastante largo. Así es de que hubiéramos, quizás, sido un poco más precisos acerca de qué es lo que buscamos recibir de ese capítulo. Veamos aquí, a ver, 32, 20 al 22, segundo crónicas. Bueno, creo que vamos a tener que dirigirnos de otra forma. Vamos, vamos aquí, capítulo 32, versículo 20, quizás sea más, nos dé memoria. Dice, más el rey Ezequías y el profeta Isaias, hijo de Amos, oraron por esto y clamaron al cielo. Hoy, Jehová, y Jehová envió un ángel, el cual hirió a todo valiente y esforzado, y los jefes y capitanes del campo, de Asiria. Bueno, tomen en mente esa información. Veamos aquí. Tomar un nuevo holocausto. Veamos, veamos, veamos. Ok. Bueno, aquí hemos encontrado dirección. Es importante notar lo que leímos en el capítulo 32, segundo libro de las crónicas, versículo 20, porque Isaias, hijo de Amos, está orando con Ezequías, y entonces Jehová nuestro Dios envió un ángel y pues hizo lo que hizo. ¿Por qué a Ezequías cuando está en oración solo no obedece Jehová nuestro Dios? Jehová nuestro Dios en este entonces no está en el templo, no está con Israel o con Judá. Está con los elegidos, con los elegidos de Dios y está en otro templo. Entonces es importante saber eso, porque en este entonces el arca del pacto ya está en Etiopía. Más que esto no dice, no dice el tipo del quien hablamos, el escritor del libro Jesús en Etiopía. Ahora, dice aquí, capítulo 35, segundo libro de las crónicas, versículo 20, después de todas estas cosas, y es referencia al celebrar la Pascua, dice, Luego de haber Osías preparado la casa, Necao, rey de Egipto, subió a hacer guerra en Carquemis, junto a Eufrates, y salió Osías contra él, y él envió embajadores diciendo, ¿Qué tenemos yo y tú, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios dijo que me apresurase, déjate de meterte con Dios, que es conmigo, no te destruya. En otras palabras, el rey de Egipto, Necao, va a hacer guerra con otro pueblo, y sin causa, sin razón, se mete entre medio Osías, creo que es el nombre, y Osías quiere interferir con esto. Y el rey de Egipto le dice, ¿Qué tengo que ver contigo? No vengo a hacer guerra contigo, sino contra aquellos quienes son en contra de mí. No te metas en lo que no te interesa. Yo estoy con Dios, Dios está conmigo, hago lo que él me dice. Me dijo, apresúrate en hacer esto. Ahora, aléjate, no te metas, no te involucres, no vaya a ser que Dios te destruya. Y entonces esto utiliza el tipo para decir que, para justificar el clamo de que Jehová, nuestro Dios, Dios no está con Israel o con Judá en este tiempo, sino está en Egipto. Ahora, la razón que trae al frente esta información es porque se sabe que él dice, de acuerdo a referencia a él, que en el año 410 a.C., el arca del pacto quizás estaba en la isla de El Infantín, en Egipto, hacia el sur de Egipto. Y esa isla creo que está en Aswan. Ahora, se sabe que existe un templo judío y las medidas son exactas y los documentos de la pequeña comunidad judía que existía ahí se encuentran en el museo. Entonces la evidencia existe y se sabe esto sin duda alguna. De hecho, nosotros hemos presentado acerca de este tema y cómo estaba en la frontera de Etiopía, es decir, Egipto superior y Egipto, Egipto inferior. Entonces una tecnicalidad de que ahí estaban en la frontera cuando Egipto se transformara en enemigo de Jehová, nuestro Dios. Entonces la frontera ahí está rápidamente para ir con el pueblo elegido. Bueno, veamos aquí. Esta información es algo que yo he traído al frente independiente de este video que platicamos de él. Pues, a ver, ¿qué más dice aquí? Ahora, y sé que estoy olvidando unas cosas, unas referencias. Quizás con tiempo hago un repaso y traigo al frente lo que se nos pase. Pero algo que sí dijo que se me hizo muy curioso es de que Aksum, Etiopía, que el 90% de la ciudad está debajo de la tierra, que está cubierta a través de los años de, no sé, de alguna manera u otra, la naturaleza ha aclamado a esa civilización. Se me hizo muy interesante porque yo no lo sabía, pero no me sorprendería que sea cierto porque habría de decir algo falso, especialmente en público de tal manera como lo ha hecho. Eso indica mucho, el 90% de Aksum está cubierto y espera ser descubierto. Interesante. Ahora, referencias también nos da a Isaias, capítulo 18, donde él permanece bastante tiempo recibiendo de esas escrituras. Y hace referencia al libro de los números, capítulo 10, donde se hablan de las dos trompetas. Vamos a dirigirnos a esa escritura porque no sabemos si dice de plata. Pero pues, pasándonos a lo que dijo en inglés, supongamos que las trompetas son de plata. De plata, dos trompetas de plata. Ahora, lo que dice el tipo es que ya había tenido un sueño, un sueño y que, no voy a repetir el sueño, algo por el sentido de que iban a un mercado o algo por ese sentido y su esposa buscaba algo y una asistente le dijo, esto es lo que buscas y que dijo él, el hombre dijo, no, eso no busca mi esposa o no buscamos nosotros. Y dijo, pero esto es lo que tú buscas. No estoy seguro que lo repetí con exactitud, pero no creo que haga tan grande diferencia. A pesar de eso, dice que cuando estaba viendo unas coronas en, no recuerdo en qué ciudad, en Etiopía, pero le presentaban las coronas que estaban detrás del vidrio protectivo o protector, él empezaba a sudar y se empezaba a sentir mareado al punto que cayó hacia el suelo y dice que al abrir sus ojos, estando él en el suelo desmayado, que vio dos trompetas de plata, y que le dijeron, ah, esas trompetas son las trompetas que llevaba Moisés en el desierto. Interesante. No tengo razón yo por qué dudarlo. Y pues, continuemos. Ahora, también hace referencia a los tipos de barcos que se utilizan en Etiopía incluso hasta este día y son hechos de papyra, el mismo material que se utilizaba para hacer, pues, hojas para escribir en el antiguo Egipto. Bueno, vamos a hacer una búsqueda de esos barcos, o, bueno, de hecho, vimos, aquí vemos, pues, la planta. No sé si se alcanza a ver, pues, esta sería la planta con la cual se hacen los barcos esos. Vamos a ver si... Vean aquí. Algo por el sentido como... Algo como esto. Es a lo que se refiere. Creo que se alcanza a ver. A ver, vamos a hacer otra cosa. Vamos a buscar... Vamos a agregar Etiope. Y claramente tenemos una mejor imagen. Como podemos ver aquí. Entonces, son estos tipos de... de barcos los cuales están... de los cuales hay referencia a ellos en... el libro de... el profeta Isaías. De hecho, nos vamos a dirigir a la escritura esa. Y si no estoy equivocado, esto va a decir algo por el sentido de que... ella es quien envía a sus embajadores... a través de... los mares en barcos de... ahora... dice... Hay de la tierra que hace sombra con las alas... que está tras los ríos de Etiopía... que envía mensajeros por la mar... y navios de junco sobre las aguas... y navios de junco sobre las aguas... Andad, ligeros mensajeros... a la gente tirada y repelada... al pueblo asombroso... desde su principio y después... gente harta de esperar y hollada... cuya tierra destruyeron los ríos. Bueno... pues hace referencia... a... estas naves... o navios... ¿Qué más podemos traer al frente? Al menos en este momento... Hace referencia al hecho de que... de que... en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 2 versículo 13... y en el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 2 al versículo 40... que hay 10 años que están... sin saber... qué hay de Jesús Cristo. Ahora no sé si sea correcto eso... pero... la cuenta no sé dónde... creo que se refiere... al hecho que... ah sí... se refiere al hecho que... dos años... cuando... el rey de Jerusalén creo envió a matar a todos los hijos... a todos los niños de dos años... y hasta el momento que está presente... en la fiesta de Jehová nuestro Dios en el templo... platicando con... con los... los doctores y los estudiados... los aprendidos... y que él tiene 12 años... entonces dice que esos 10 años están perdidos... él dice... que al menos una cantidad de ese tiempo... él estuvo... en... Etiopía... que no... cuando fue a Egipto no... no... se detuvo ahí... sino que fue a estudiar en Etiopía... pero no a estudiar con... con sacerdotes... sino que fue a Le Tana... al lago de Tana... y... a la isla de Kierkos... y fue enseñado... él ha estado sentado... a un lado del arca del pacto... que se encontraba dentro del... templo... que construyeron en el lago Tana... en la isla de Kierkos... y que él aprendía... del arca del pacto... de él quien habitaba entre medio de los querubines... entonces... yo... o sea... esto... lo creo completamente... habiendo dicho eso... dice él... haber visto escrituras... en Etiopía... las cuales... hablan... de su estancia... en Etiopía... habiendo dicho todo eso... finalizamos... al menos para esta presentación... con el... Santo Evangelio según San Juan... capítulo 21... versículo 25... donde dice... y hay también otras muchas cosas... que hizo Jesús... que si se escribiesen... cada una por sí... ni aún el mundo... pienso... pienso... que cabrían los libros... que se... habrían de escribir... Amén... entonces hace referencia al hecho que... pues... el apóstol San Juan... prácticamente dice... hay muchas otras cosas... de la vida de Jesús... que no... que pues... no hemos incluido... así es de que... aquel... quien las encuentre... pues... es aquí que... no lo tome por sorpresa... ahora vamos a hacer un repaso... de lo que hemos... traído al frente... porque... sé que habían otros puntos... que queríamos hacer... los cuales... hemos olvidado en este momento... y... gustaríamos... regresar a ellos... si tenemos tiempo... lo haremos... sea la voluntad de echar en Cristo... si no... pues... ah... eh... al menos... presentamos una idea de... de lo que... de lo que... pues... de lo que contiene ese video... en donde el escritor del libro Jesús en Etiopía... eh... habla... rápidamente acerca de... el arca del pacto en Etiopía... pero más importante... Jesús Cristo... eh... en su juventud... eh... estudiando... siendo enseñado por... Él quien habita entre los querubines... entonces... eh... con esto finalizamos esta presentación... Shalom...